Salmo de David, cuando huía de adelante de Abselem su hijo. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis enemigos. Muchos se levantan contra mí, muchos dicen de mi vida, no hay para el salud en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que ensalza mi cabeza, con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde el monte de su santidad. Yo me acosté, y dormí, y desperté, porque Jehová me sostuvo, no temeré de diez millares de pueblos, que pusieran cerco contra mí, levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la quijada, los dientes de los malos quebrantaste, de Jehová es la salud, sobre tu pueblo será tu bendición.